Dice, Marta vende dos terceras partes de la leche Dos tercios de la leche Y se queda con el resto para hacer queso Si vende dos terceras partes, ¿con cuánto se queda? Uno menos dos tercios, ¿no? Uno menos dos tercios, ¿que es cuánto? Un tercio y yo, dos tercios lo que queda es un tercio Dos tercios más un tercio, tres tercios Las ganas de operar ellos y de perder tiempo Dice, hoy ha vendido 300 litros Y te pregunta, ¿cuántos litros se ha quedado? Ah, 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 ah Esto es lo que ha vendido Vende Se queda un tercio Y te dice, ojo cuidado Vende 300 litros Chan, chan No Esto es lo que vende Un tercio menos 600 Un tercio menos 600 No, no Esto es lo que vende Y te pregunta ¿Cuánto han producido las vacas? Un tercio menos 300 No No he acertado ninguna Es que no es acertar, es pensar No es, venga, voy a decir lo que sea Esto es lo que vende Voy a hacer un dibujo Vamos a ver Esto es la leche La divido en tres partes ¿Vale? Y ahora te dice que vende Que son dos tercios Esto es lo que vende 300 litros ¿Cómo sé cuánto han producido las vacas? Que es todo Lo he explicado hace media hora Tengo aquí la comida del perro Toma ¿Quieres? Tienes que hacer No está tan mala ¿Os he dicho antes? ¿Qué? Dos tercios de 300 No 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 Dos tercios de 300 No Dos tercios de 300 Es 200 No 300 es lo que se Es lo que vende No lo que producen las vacas en total Entonces lo he explicado antes Antes que tú vinieras Si os dan la parte y el total Tenéis que multiplicar Por la inversa de la fracción 300 por 3, 900 O si lo queréis Vemos así 300 entre 2 150 Cada parte son 150 litros Por 3 450 Eso es lo que producen las vacas Ella Vende 300 Y se queda con cuánto? Con 450 Y no es 300 ¿Cuánto es? 150 Ya está Eso es un fallo Muy común al principio ¿Vale? Tenéis que leer muy bien el enunciado Para saber lo que os pide